La ordenanza de la presidencia de la Cámara Civil y Comercial se aplicó desde el momento en que se le notificó al alcalde, a la oficina de libre acceso a la información y a la señora bienvenida también que era encargada de esta oficina. A partir de ese momento él tiene un plazo de 15 días, dice la propia ordenanza, para entregar las informaciones que nosotros en nuestra condición de ciudadano y de regidor de este municipio le solicitamos al alcalde de la ciudad de Santiago. Gracias por ver el video.